Dile, feliz cumpleaños tío Isa, ahí dile. Dile, feliz cumpleaños tío. Dile. Bueno, tú, feliz cumpleaños tío. Feliz cumpleaños tío, muchas gracias, muchos abrazos, feliz cumpleaños. A ver, a ver, ahí cuando te invitamos el pastel. Hola Isa, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Abuelito. Gracias a Dios porque estamos aquí en su presencia. Aunque no es toda la familia, pero estamos felices porque Cristo está con nosotros. Amén. Feliz cumpleaños tío. Viene otra vez. Felicidades, dile. Felicidades. Feliz cumpleaños tío Isa, ahí.